hola que tal bienvenidos a dr piña historia de propiedad intelectual en esta ocasión vamos a hablar de un nuevo concepto bueno para acá porque esto ya lleva mucho tiempo se trata del glamping pero que es el glamping todo el mundo dice glamping esto y glamping y nos vamos de glamping pero no sabemos bien qué es el glamping pues el glamping es como la combinación de las palabras glamour y camping entonces han habido muchas marcas que se han registrado que tienen que ver con el glamping el glamping es una novedosa manera de hacer ecoturismo hacer turismo y porque se ha vuelto importante digamos ahora con esta actual situación que sufre el mundo entero con ocasión del coronavirus del COVID-19 pues ahora que reabrieron los hoteles que llegó la nueva normalidad pues todo el mundo quiere salir y disfrutar de la naturaleza lo que pasa es que digamos este glamping viene siendo como un super camping o sea si tú vas a acampar a suezca no sé a la vega que es donde más la gente va la gente a acampar o al parque Tayrona en la costa de nuestro país pues obviamente vas con tu carpita para tres personas bueno eh no va con su carpita pero pues no tiene baño y entonces o le toca hacer del 12 a la interpelle con el que con el que con el que con el que mi que le llegue a un animal peligroso o de puente hay baños portátiles o dependiendo del tipo de la zona de camping entonces ya hay como el contacto con la naturaleza como baila como que algo me va a pasar en la intemperie con el lampi no pasa esto tú estás aislado del resto de personas en una zona de acampamento y estás en una burbuja muy cómoda que debe estar protegida por algún diseño industrial de una marca de de empresas que presta este servicio que tiene un baño cómodo, bonito, agradable buena iluminación, una cama no va a ser ni una litera ni mucho menos un sleeping va a ser una cama como tal vas a tener inclusive una estación de café tal vez un spa que es sauna turco, no sé eso le meten de todo hay unos que se descarpan hacia arriba puedes ver las estrellas vas a tener un contacto pleno con la naturaleza el problema es que está creciendo mucho la demanda o sea mucha gente quiere ir a lampi y la gente que tiene la oferta pues le está subiendo los precios entonces cada vez está más caro casas de compensación proporcionan ese bienestar que necesitan los afiliados y pues por eso uno se afilia porque uno necesita descansar y uno necesita muchos servicios que le dan bienestar no sé que el club de natación, que las clases de patinaje para el niño, para la niña bueno, estoy saliendo ya del tema ellos tienen este servicio de clamping es un concepto caro pues a diferencia también de los hoteles cápsula que también llegaron a Bogotá esos si llegaron baratos y hay un K&I pero pues si quieren que hablemos de este otro concepto de turismo hotel cápsula me lo ponen aquí en los comentarios si hablamos de eso yo si tenía ganas de ir a hacer clamping como para mostrarles a ustedes como es pero está costoso y está difícil para reservar pues por aquello de las restricciones por bioseguridad por el COVID-19 la idea sería el de clamping a ver que tal y toda la gente se está quejando de esto yo digo que es un concepto nuevo y es algo novedoso ¿no? pues nuevo para nosotros porque yo leí por ahí que desde el siglo XIX hacen esto y acampar como si estuviera en casita todo bien cómodo pero ya he visto un video de Luisito Comunica que en México estuvo en un clamping y estuvo ahorita que estuvo en safari por allá en Tanzania en uno que era todavía más glamoroso o sea, el mandigo está más elegante que el propio clamping en distintos países de África pues están estos destinos para hacer clamping y pues la gente va y tiene esta experiencia entonces pues voy a ver si indago más para que sepamos de este nuevo concepto del turismo que obviamente pues debe tener muchas cuestiones de diseño industrial por los diseños mismos de las carpas las formas que son dinámicos, aerodinámicos no sé, versátiles que tienen un manejo de luz casi todos trabajan con paneles solares porque son ecológicos o sea, es un concepto bastante amigable con el ambiente con la ecología entonces sería bonito indagar más acerca del clamping era una pequeña introducción desde la perspectiva de la propiedad intelectual el mundo del clamping espero que les haya gustado como también espero su like si no lo han hecho suscríbase ¿qué esperan ahí? deben una manita sean chéveres conmigo yo les sigo trayendo muy buenos contenidos y después podemos hacer otras cosas que tal un dieguito viajero por ahí espero que sigan pendientes de los videos de Diego Alejandro Rodríguez Piña Dere Piña es Dere Piña no Dr. Piña historias de propiedad intelectual nos vemos en otra ocasión chau chau bye bye